Llegó el día cero en Cuba, la unificación monetaria. El CUP será la única moneda cubana. El CUC, la moneda convertible en dólares, será eliminado en un plazo de seis meses. A pesar de la incertidumbre, parece haber consenso sobre la necesidad de una reforma. No estamos preparados, un país nuestro no está preparado por toda la situación que todo el mundo sabe. Estamos viviendo hace 62 años. Tener dos monedas en un mismo país. Con una tenemos la nuestra, la que siempre ha existido, el peso cubano. Bueno, realmente nunca había existido una separación de monedas o algo así. Ahora creo que están rectificando el error de hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo creo que el tema de la unificación monetaria se lo deberían dejar en las manos del pueblo. Para sectores clave de la economía que se regían vía CUC por un precio excesivamente bajo del dólar, la reforma significa una abrupta devaluación. Por eso el gobierno dispuso fuertes aumentos en los precios de muchos bienes y servicios, a la vez que mejoras de salarios y jubilaciones. Compensarán estas últimas la inflación prevista, los cubanos ya vienen atravesando una coyuntura muy difícil. Ha sido un año muy difícil, de todo punto de vista, económico, afectivo, de todo punto de vista. Entonces, ahora con los cambios, que no sé cómo vamos a... Yo siempre confío en qué va a ser mejor. Y las cosas que se hicieron tenían que hacerse ahora, no podían esperar más. Ya todo el mundo estaba loco. La incógnita ahora es si la llamada tarea ordenamiento, además de necesaria, será suficiente para cumplir con los objetivos de una economía con menos distorsiones, más eficiente y con mayor capacidad para generar divisas.